¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, favor! Ciudadanos, sáquese todo lo que tenga en los bolsillos y lo coloque aquí a banda transportadora. Está sonando porque tengo mis ganas. No puede pasar eso para el avión, caballero. Ustedes tienen que quedarse aquí en decomisado. No lo puedo dejar aquí. Es parte de mi cuerpo. Además, debes dejarme pasar. Soy un hombre X. Bueno, pana, a mí no me interesa que usted sea X, Y, Z, W. Usted me deja para ir para cualquier cosita. ¡Ahora sí tengo cobertura! ¡Ahora sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ajá! Me llegaron las cerámicas del baño, ¿síste? ¡Sí, sí, sí! Me llegó un lavamanos y una poceta que te laxan. ¡Sí, yo sé que es para eso! ¡Claro, vale! Mira, te dejo porque estoy aquí en Mona con la Fórmula 1. ¡Fuí! 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 Mira, te dejo porque chocó mal donado otra vez. ¡Sí, sí, sí! ¡Tranquilo que tú andas conmigo! ¡Andas conmigo, chico! ¡Tranquilo! ¡Ok! Es Carrillo, el supercriollo. Carrillo, necesito de tu ayuda. Este no me quiere dejar pasar. Dice que amputará mis garras y que le dé una cosita y yo no entiendo de eso. Tranquilo, tranquilo. No te vuelvas loco que con la cara tienes, hermano. No te vuelvas loco. Mira, vale. ¿Tú crees que cualquier tipo del pana aquí es un pana X, tú le vas a hacer así un cierre a la izquierda, chico? ¡Tú estás loco, vale! Es más, ¿tú quieres una cosita? Bueno, lo que es su conciencia adicta. ¡Plum, plum! ¡Plum, plum! ¡Ay! ¡Ay! Me llegó un mensaje aquí. ¡Es un archivo asunto! Sí, sí, sí. Vamos a imprimirlo, vamos a imprimirlo. ¿Tú sabes que yo me la paso por aquí tomando fotitos y cuestiones activas? No te digo nada. ¿Ves? ¡Trum, plum, plum, plum! Hay que imprimirlo. Tanta, porque da foto color. ¡Ay! Mira la fotito. Aquí tú estás con la esposa del jefe. Mira, ¿qué pasó ahí? ¡Ay, mira! ¡Con la tía del jefe! La tía está mejor, oí. Mira, la hermana del jefe. A ti te falta nada más el jefe, ¿vale? Tú lo que quieres es pollo con la yaquita. No, no, mira, pero vea tu mentico. Es que esa foto es que... ¿Cómo hacemos para romper esa foto? Ah, bueno, mira, lo primero que tienes que hacer es dejar pasar mutantes, ¿oíste? Y lo demás, bueno, te voy a poner bombita, chico. ¡Ponle precio a mi trabajo! ¡Póngale precio a mi trabajo! ¡Déjale, déjale, déjale una bombita, lo que usted quiera, lo que su conciencia diga! ¡Ay, agarra y vea! ¡Pate, repate, repate! ¡Está loco, chico! ¡Está loco, no, no, está loco, chico! Yo estoy pasando con la misma gente, pero así no, chico. ¡Despósítamele en bancono! ¿Bancono? ¿Qué es bancono? Ajá, mira, ve, ve para allá. Miren, siempre hay una vuelta en la esquina. Mira, se le hubiera el bauche, oye, porque acuérdate que no hay papeles. No, no, déjalo así. ¿Cómo? ¿Tú muestras fotito? Bueno, tiene que destruir la paja, no la va a destruir. Ah, bueno, pero esto es mejor lo que lo haga el mutante, el hombre que tiene los cuchillos. ¡Vaya, pues, mutante! ¡Vaya, pues, mutante! Ese hombre tiene hecho cuchillo duro, ¿no? Por una parrilla el sábado. ¿Qué pasó, mi hermanito? Todo listo. Puede pasar cuando le dé la gana, ¿yo? Gracias, carrillo. La verdad es que la viveza criolla es incluso más poderosa que cualquier cantidad de hombres equis. ¡Sue lo mío, sea lo mío! ¡Sue un pericito ahí, hermanito! Mira una pregunta que te voy a hacer para ver, chico. Ahí están los ganchos, chico. Pero esto es carne, dos pedazos, esto es carne. Una yuquita y ahí están los pinchos. Y los metemos en el estrago, ¿qué te parece? ¿Ah? Pero mira, yo cobro, yo cobro, porque tú no tienes mano para cobrar, oíste. No, tampoco. No me toques la mercancía, no me toques la mercancía, estás loco, vale. Mira, una pregunta. ¿Cómo haces tú ir para el baño, chavo? Más.